¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. En este video les voy a mencionar cuándo termina la temporada 18 y cuándo inicia la temporada 19 de Free Fire. Bueno, como ya saben, las temporadas de Free Fire acaban y esta temporada va a reiniciar el día de hoy, 23 de diciembre. La temporada 18 va a terminar a las 2 am hora México y la temporada 19 va a iniciar a las 4 am hora México. Ya depende de los horarios de su país, en Colombia es también a esa misma hora y en Argentina es a las 6 am cuando inicia. Esta información es corta pero es para que lo sepan, ya el día de hoy termina que es el día 22 cuando estoy grabando y subiendo este video. Y en unas pocas horas va a terminar la temporada 18 y iniciar la temporada 19. Así que todos a prepararse para subir a Gran Maestro o ya sea para pues empezar una nueva temporada en Free Fire. Espero les sirva este video y puedan compartirlo para que sus amigos sepan cuándo inicia la temporada 19 y pues que ya está por terminar esta temporada 18. Los invito a que me sigan en las redes sociales, en Facebook, Instagram, que se suscriban al canal YouTube y que también me sigan en TikTok. Ya estamos por llegar a los 10k de seguidores. Bueno chicos cualquier duda pues déjenme en los comentarios y yo les responderé con mucho gusto. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.